Hola amigos y amigas tejedoras. En el siguiente tutorial quiero explicarles cómo se hacen unos bolsillos clásicos. Son muy bonitos y muy fáciles de hacer. Voy a explicarlo sobre un delantero. He tejido algunas carreras en elástico sencillo. Voy a hacer cuatro puntos en arroz para la botonadura con una marca, seis puntos en jersey normal, pongo otra argolla y voy a hacer una puntada de imitación elástico sobre el bolsillo para así poderlo resaltar. Esta puntada se hace un punto derecho, dos puntos revés, un punto derecho, dos puntos revés y se necesita un múltiplo de tres más un punto. En este caso a mí me dio trece puntos, que es lo que yo quiero para el tamaño del bolsillo. Pongo la otra argolla y termino con un jersey normal. por el revés tejo todos los puntos en punto revés, pero claro está que el bolsillo cada persona lo hace como quiere, en punto de arroz, punto jersey, elástico, lo que sea. Yo lo hago en este punto como para poderlo explicar y diferenciarlo del resto. Entonces hago punto revés sobre la parte del bolsillo, que viene siendo trece puntos, seis puntos, seis puntos en revés del borde y los cuatro puntos en arroz para la botonadura. Así tengo que seguir todo el tiempo. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta tener la altura para el bolsillo después del elástico. Yo lo pongo desde ahí. Entonces los cuatro primeros en punto de arroz, sigo con el punto derecho o jersey, repito la puntada. Un punto derecho, dos puntos revés, un punto derecho, dos revés hasta terminar el bolsillo, esto es por el lado derecho de la prenda. Y repito, por el revés, todo va en punto revés, el bolsillo y lo demás de la chaqueta, menos la botonadura. Seguimos tejiendo igual hasta que veamos que ya tenemos la altura deseada para el bolsillo. Ya tengo la altura, entonces continúo así. Tejo los cuatro primeros en arroz para la botonadura. Los seis siguientes en punto derecho para el jersey. Y después al llegar al bolsillo los trece puntos los voy a tejer en elástico sencillo. Un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Y continúo así hasta completar los trece puntos. Paso la argolla y termino el delantero con un punto derecho todo, o sea el jersey. Regreso el tejido, tejo punto revés. Paso la argolla y tejo como vienen los puntos, o sea punto revés, punto derecho. Puesto que quiero que esta parte de arriba me quede toda en elástico sencillo. Punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Paso la argolla, continúo con el punto que viene que es punto revés. Y termino con los cuatro puntos de la botonadura en arroz. Giro el tejido y al llegar al elástico hago otra carrera de elástico, esta es la tercera. Y termino haciendo la última, o sea cuatro carreras de elástico. En la quinta carrera del elástico la hago así, cuatro de abotonadura, los seis puntos en jersey. Al llegar aquí paso la argolla y voy a cerrar los puntos que hice en elástico sencillo. Punto derecho, el segundo lo voy a hacer en punto revés, es importante. A ver, regreso el primero sobre el segundo. Es importante tejer el punto como se presente, para que así conservemos el elástico. Punto revés y regreso el punto. Punto derecho, regreso el punto. Punto revés y regreso el punto. Para que así nos quede el final del bolsillo en elástico. Aquí vemos como ya va quedando cerrado. Y lo vamos terminando. El último punto lo cerramos. Y este último que queda, que sería el número 13, pero lo tenemos que cerrar con el primero del otro lado. Entonces lo cerramos y lo regresamos a la aguja, volvemos a poner la argolla y lo pasamos y seguimos tejiendo los puntos del borde. Si no hacemos esto, nos quedaría un punto menos en el bolsillo. Entonces es importante hacerlo. Aquí vemos los 13 puntos que yo escogí para nuestro bolsillo y han quedado en punto elástico. Esto lo vamos a dejar en reserva, mientras que hacemos la parte de atrás del bolsillo. Lo podemos hacer con estas mismas agujas o con otras agujas que tengan el mismo grueso del bolsillo. En este caso es número 5. Montamos los puntos del bolsillo los mismos que cerramos. En este caso los míos son 13 puntos, pero cada persona pone el mismo número de puntos que cerró en su bolsillo. Con estos puntos vamos a hacer un rectángulo en punto jersey, o sea por el lado derecho punto derecho y por el lado revés punto revés. Y lo hacemos de la misma altura del bolsillo, o sea la de la puntada más el elástico. Ya la altura total. Por el revés hacemos todo en punto revés. Yo el primer punto acostumbro a tejerlo siempre. Pero si ustedes lo deslizan o no lo tejen, lo que sea, da exactamente igual. Entonces hacemos punto revés por el revés y punto derecho por el derecho. Para hacer un jersey. Cuando veamos que nuestro rectángulo tiene ya la altura igual después del elástico. Aquí me falta una, una carrerita para completarlo. La voy a terminar. Quedándome así igual. Ahora vamos a cerrar el bolsillo. Es importante que estén ambos lados por el revés. Este último punto del bolsillo. Yo le voy a hacer un nudo porque ya no vamos a tejer con esta lana más. Lo corto un poco larga para después que esta me sirva para cerrar el bolsillo. Y hago el nudo. Continúo de nuevo con la parte que dejé en reposo, con la parte del delantero. Entonces, vamos a tejer los puntos en jersey, al principio igual que antes. Al llegar aquí, vamos a unir los puntos del bolsillo. Entonces, con la misma hebra que tengo del lado del tejido, no con la del bolsillo, sino con la que vengo tejiendo. Sigo tejiendo los puntos, los 13 puntos que dejé en el rectángulo. Entonces, los voy tejiendo. En este caso, todo está en punto revés. Termino. Y sigo con la otra parte del delantero. En la misma puntada en que corresponde, o sea, punto revés. Y los cuatro puntos de la botonadura en arroz. Esta tapa ya la voy a poner en su sitio, o sea, en la parte de atrás, por dentro. Y ya quedaron los puntos que había cerrado, reemplazados por los del rectángulo. El bolsillo se cierra por detrás. Lo explico ahora más adelante. Pero voy a tejer un poco más, para poderlo explicar mejor. Continuamos tejiendo normal la botonadura. Y continuamos con la puntada como venga. Yo ya voy a quitar la argolla. Realmente la había puesto, era por si quería seguir con la puntada. Pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a seguir todo el delantero en punto jersey. Aquí ya se ve el agujero del bolsillo sin cerrar, pero ya lo podemos sentir. Quito la otra argolla y continúo. El bolsillo se cierra por la parte de atrás. Entonces, les aconsejo usar unos imperdibles de estos especiales para tejido, o unos normales, los que se tengan. Poniéndolos en las dos puntas, para que así sea más fácil cerrarlo. Y con la ayuda de una aguja de punta roma, con la hebra que deje larga para cerrar. Entonces voy cogiendo los puntos tratando de que sea en la misma hilera, en la misma línea. Lo voy cerrando. Poniendo la argolla de abajo y una argolla de arriba. Tratando de que sea como parejas, las mismas. Porque así entre más pareja queda más fina la cerrada. Al tener largo el gancho abajo, el gancho imperdible, entonces no queda corto ni largo, sino queda en su sitio. Aquí voy llegando a la esquina, ya se ve como va quedando. Quito el gancho, quito el gancho, espera y sigo por la parte de abajo también tratando que sean como las argollas de la misma hilera. Y así lo voy cerrando por los tres costados. Aquí no me va a alcanzar, entonces como ahí tengo otra lana, hago un nudo aquí. Quito el imperdible y con la otra lana que dejé la utilizo. Y estas puntas que van a quedar pues después se esconden. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí también cuando ya llegue al borde del bolsillo pues hago un nudo. Por detrás queda así y por delante queda perfectamente cerrado. Este es pequeñito porque pues esto es una chaqueta para un niño o una niña y no se necesita que sea muy grande. Las lanas que nos quedan con la ayuda de una cuja de crochet las vamos metiendo hasta perderlas. Me hacemos unas cuatro veces más o menos para que no se salga. Metemos la última y cortamos la lana. Estos bolsillos los podemos poner en cualquier prenda, son muy cómodos y a los niños especialmente les fascina tenerlos para poder meter ahí sus secreticos. Bueno amigas y amigos, hasta el próximo tutorial. Espero les haya servido y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!